Música Desde aquí, del prurranque de las dependencias del Ministerio de Cristo de Leyes Un saludo para todos los pastores, las pastoras, los evangelistas encargados de obras Y hermanos y hermanas en general Debido a esta emergencia nacional Hemos paralizado nuestros servicios de culto en los templos Y hemos solicitado a los hermanos que le están orando en sus casas Pidiendo el favor de Dios por nuestra nación Para que Dios libre a Chile y le guarde en este momento difícil Y solicitamos a los pastores y los hermanos que se sujeten a esta solicitud Del gobierno y de los municipios De no reunirse en los templos o transitar por las calles Si no hay una mayor urgencia Les pedimos que estén orando Y de cualquier situación que estén enfrentando Avísenos, llámenos a burranque Para que estemos orando juntos Y estemos sabiendo también Como está la situación en La Serena, en Rapel, en Los Pellines, Las Minas, Bonifacio En el lugar de La Franza, como también así en Almagro Y en Temuco, los hermanos de Blanco Y así también de Osorno, como también de Los Sauces Y del lugar de Achao Y también de La Carle, de La Isla Tranqui, de Keile, de Caluco Y así también los hermanos de Puerto Montt y de Adelce Y todos los hermanos de Yalquíwe Del lugar de Corte Alto Y esperando que Dios los guarde, los cuide, les proteja Y yo deseo muchas bendiciones para ustedes Tengan paciencia, ya pasará esta situación Pero todos debemos colaborar para que podamos así de esta manera Evitar un mayor contagio y también los problemas a la familia Así que Dios les bendiga, les guarde Vamos a estar transmitiendo nosotros los cultos desde este lugar Para todos nuestros hermanos, principalmente de Burranque Que les hemos pedido a ellos que estén en sus casas Y vamos a estar allí compartiendo con ellos el día domingo Así que Dios les bendiga y les guarde ¡Gracias!